¿Pero de verdad te vas? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Está todo bien, mami, de verdad. Hay que ir a ver a Sebastián al doctor a fin de mes. ¿Esto leíste vos? El paciente podría ver, escuchar y pensar normalmente. ¿Te leo? Los humanos que se han enterado de esta plaga han desarrollado maneras para impedir que sus cuerpos sean poseídos por vegetales. Ya que por las noches de luna llena, mientras se duerme, millones de almas vegetales en pena rondan por las ciudades buscando un huésped para evitar sus cuerpos. Olviendo al humano un simple títere de sus oscuros deseos. Sí. ¿Te viste a mirar? Sí. ¿Qué tiene? ¿Quién es? Voy a andar al colegio, buena foja. No, para. No, no. ¿Qué le decís? Digámosle que diga. No. Quiero aguantarte. Subete a la bolera. ¡Súrgues! ¡Súrgues! Gracias por ver el video.